En un mundo donde todos tienen un lugar Bienvenidos a la primera convención internacional de Manis ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Ja ja 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 ja! En un mundo donde todos saben quiénes son Muy bien, muy bien, ¿quiénes somos? ¡Manis! 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 Muy bien, ¿y qué queremos? ¡Ser el snack perfecto! ¡Ser el snack perfecto! ¡Ser el snack perfecto! ¡Ser el snack perfecto! Y donde todos tienen una claridad de qué están hechos Hola, guapo, yo soy Dulce Manía Pues, yo quería hacer maní con dulce, pero pues, no pude Pues como soy tan salado Usted es una uva, pasa, usted no es una uva, no pasa, así de sencillo Yo soy maní con uva, pasa, o no pasa si no es uva, así de sencillo Existe alguien confundido, porque tiene un poquito de cada cosa Muy bien, hermano, ¿y tú quién eres? Yo soy un maní recubierto y horneado Mmm, ¿y de qué estás hecho? De un poquito de sal y de un poquito de dulce Pero eso es imposible, a ver, ¿cómo eres por dentro? Suave, pero también crocante, crocantico y suavecito Mmm, hermaní, creo que estás confundido Este verano Una historia increíble Un héroe que busca encontrarse con él mismo Yuju, estoy feliz bailando de lado a lado No encuentro el rock, pero ya tengo el rol de bailarín por dentro Y hasta cantante me volví, crocantico, suavecito Crocante y suavecito Manny Cracks está confundido Es dulce, salado, crocante y suave Concéntrate, déjate ir Hola, nena, soy Cracks Dulce, salado, suave y crocante Y además canto y bailo Y tú, que eres la estrella más brillante de todas ¿Quieres bailar conmigo? Perdón, ¿eso es un sí o un no? Manny Cracks está confundido Es dulce, salado, crocante y suave ¡Una iluminación! ¡Ya sé cómo soy! ¡Otra iluminación! ¡Ya estoy confundido otra vez! ¿Con cuántos debemos hablar sin encontrar respuesta? Hey, amigo, usted, el de blanco ¡Oiga, hermano, hermano! ¡Qué tipos tan fríos, carajo! Hola, amigo Está haciendo frío, ¿no? Ay, bueno, ya, pero no se encrespe Fantástica, emotiva, especial Con un Manny más inspirador que Will Smith en En busca de la felicidad The Special Reporter Mamá, eres tú Mamá, soy tu hijo Mamá, mamá Con una actuación que envidiaría Marlon Brando en El Padrino The National Magazine ¿Hola, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces por acá? Bueno, por lo menos sé que no soy el único confundido Esta está peor Cuando estás tan confundido, sólo queda un camino Escuchar tu interior Cracks No estés más confundido La respuesta está dentro de ti ¡Haz que te prueben! ¡Claro! La respuesta está dentro de mí Nadie va a saber quién soy en realidad ¡Sólo hasta que me prueben! Con el ganador del Gran Snack 2014 ¡Manny Cracks! Como él mismo La emotiva y deliciosa historia de un maní recubierto y horneado ¡Manny Cracks en! Para entenderlo, tienes que probarlo De los mismos creadores de maní con sal ¡Manny con pasas! Mezcla de nueces Maíz tostado ¡Manny con limón! Mezcla de arándanos ¿Sí, maní confitado? Este verano La especial llega con el más delicioso maní recubierto y horneado Dulce, salado, suave y crocante ¡Manny Cracks en! Para entenderlo, tienes que probarlo ¡Arriesgate! ¡Pruébame! ¿Sí, manca? Bun... No, tomo